Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Enríquez, arquitecto de la Secretaría de Infraestructura. Soy el apoyo a la supervisión del contrato del Parque Interactivo, un contrato que en sí está en cabeza de la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Infraestructura. El supervisor encargado se llama Raúl Angarita. Es un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura Departamental. Y lo que queremos dar claridad acá es que se está moviendo a través de los medios o a través de malos comentarios que Ecopetrol ha decidido salirse del convenio. La verdad es que como distrito estamos corroborando la información y la idea del señor alcalde es que obviamente la obra se culmine a satisfacción, sea como sea. Con esto queremos dejar claro que a pesar de que nosotros colocamos el predio, la Gobernación es quien debe aportar los recursos para la terminación del proyecto de la manera como le sea factible a ellos o viable. Entonces, una vez tengamos con claridad la información que se viene manejando sobre la decisión que ha tomado Ecopetrol, pues estaremos brindando un nuevo comunicado y esperamos que obviamente se pueda llevar a cabo la finalización del proyecto, ¿vale?